Lo que tu Pokémon favorito dice de ti Vinazor, te la pasas diciendo que es tu Pokémon favorito Pero la verdad es que siempre lo escogiste porque Volvasor es la primera opción Charizard, tú no conoces a muchos Pokémon Blastoise, el color azul es tu favorito Caterpie, solo viste hasta el episodio 3 del anime Metapod, te gusta la página y el canal de Metapod para presidente Y quieres que gane las próximas elecciones a la presidencia Weedle, te gustan los memes sobre hierba, por favor deja las drogas Beedle, te gusta el jazz Pidiot, aún odias a Ash por dejarlo en el bosque Rattata, tu canción favorita es Rakata de Wisin y Jandel Rattike, te llamas jovenchano Y le llamaste a alguien solo para decirle que tu Rattata había evolucionado Firro, te crees mejor que los fans de Pidiot Arbok, Arbok es cobra escrito al revés güey Pikachu, solo conoces a un Pokémon Raichu, realmente te gusta Pikachu Pero quieres sentirte especial Sandlash, también te gusta Sonic Nidoquin, eres feminista Nidoquin, probablemente eres un chico Clefairy, estás molesto porque no es la mascota oficial de Pokémon Y también lees el manga Ninetales, eres fan de Naruto Y también eres furro Jigglypuff, escuchas música pop Y es tu main en Smash Bros Zubat, solo lo capturas para evolucionarlo a Crobat Loom, estás deprimido Parasect, probablemente eres un fan de The Last of Us Venomod, eres el 100% de las personas que vieron Twitch Plays Pokémon Diglett, eres un fan del misterio Ductrio, te la pasas viendo fanarts de Ductrio Meowth, te gustaría unirte al equipo Rocket Goldog, la primera vez que lo viste Pensaste que era del tipo psíquico Primeape, te enojas mucho Arcanine, te gustaría que fuese un Pokémon legendario Pero no es así Poliwyr, solo te gusta porque es el Pokémon favorito del creador Alakazam, piensas que solo las personas intelectuales pueden apreciar a este Pokémon Machamp, tú haces pesas Victreebel, te gusta porque siempre se tragaba a James en el anime Tentacruel, tienes gustos muy desagradables Golem, tuviste una piedra de mascota cuando eras niño Rapidash, te gustan las chicas pelirrojas Slowpop, te gustan los memes viejos Slowpop Galar, eres Giorno Giovanna Y tienes un sueño Magneton, traes ganado Farfetch, eres fan de Vocaloid Dodrio, tienes personalidad múltiple Sil, no eres una persona muy creativa Mok, eres un pajero Cloyster, definitivamente eres un fuckboy Hunter, realmente te gusta Hengar, pero quieres sentirte especial Hengar, estás muerto por dentro Onix, definitivamente eres una fucker Hypno, crees que su creepypasta es la mejor Kingler, amas las galletas Voltor, eres explosivo Exeggutor, quieres dar un beso de tres Exeggutor a Lola, tienes la cabeza en las nubes Hubon, aún estás triste por lo que le pasó a su mamá O extrañas mucho a la tuya Hitmonlee, nunca te saltas el día de pierna Hitmonchan, eres un fan de One Punch Man Lickitung, siempre lames la tapita del Danonino Wissing, siempre tienes aliento mañanero Raidon, eres el cuerno, pero no el cornudo Muchas gracias por ver el video Podría haber continuado, pero son tantos Pokémon que el video sería eterno No se olviden escribirme en la caja de comentarios Cuál es su Pokémon favorito Así podría salir en un próximo video Yo soy Shake y nos vemos hasta la próxima Bye